Con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la más loca que hay. ¡Esta es la más loca que hay! Y para vos vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. ¡Arriba, arriba la boda! Ahora, ahora se viene D.J. Tadeo, d.J. Blaurito Y una vez más se viene el pasito de la matita Número dos, dice Taneo, dice Raulito ¡Fuera muchachos! ¡Ella! Siga moviendo la matita Movete la matita A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve para aquí, se mueve para 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 aquí Se mueve para aquí, se mueve para aquí Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Zameo, dice flaulismo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 Bueno chicos, en voces y en off DJ Raunito y en bases y remis DJ Rodeo y para todos aquellos que les cortan el pizador no vamos a decir nada, simplemente ¡Chao! Nos vemos, hasta la próxima. Chau!